¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a tu canal Datos Reales y en el día de hoy estaremos analizando el canal de Nelson Reyes. Este es un canal que se me pareció muy interesante analizarlo ya que es un canal canadiense que se dedica a mostrarte toda la vida en Canadá y si estás pensando viajar para trabajo para buscar trabajo en Canadá aquí te lo facilitan muchísimo puedes ver todos sus vídeos y cómo es el proceso para llegar a Canadá. Si es de trabajo se te hace mucho más fácil hay una serie de requisitos que te lo explica en cada uno de sus vídeos también lugares donde puedes iniciar trabajando y muchísimas recomendaciones. Bueno este canal como bien lo dice descubriendo Canadá se especializa en orientarnos en todo lo relacionado a Canadá así que te invito a que te pases por este canal y te suscribas y lo apoyes con un buen like porque de verdad que se lo merece por la gran calidad de su contenido. Como pueden ver aquí es un canal que te sube un vídeo cada semana y tiene muchísimas muchísimas visitas para el tema que él promueve en su canal que no es un tema tan tan popular en youtube. El otro canal creo que es muy muy parecido es el de Diego Saúl que son canales súper súper similares así que si quieres que analice el canal de Diego Saúl me lo puedes dejar en los comentarios que es un canal también súper súper interesante vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares entre sus vídeos más populares se encuentra uno de hace cuatro años con un millón novecientas mil visitas titulado inmigrantes que se arrepienten no sea uno de ellos aquí tiene otro con un millón ochocientas mil visitas de hace tres años titulado oportunidad de empleo en Canadá como pueden ver aquí te puedes ver esos vídeos para que veas en qué puedes trabajar si te decides ir a cánada o puedes o tienes la facilidad porque también no es fácil llegar a estos países donde la paga es extremadamente muy muy buena bueno vamos a analizar cuál es su vídeo más antiguo entre sus vídeos más antiguo fue hace 11 años hace 11 años que sube contenido para la plataforma de youtube miren aquí bienvenido a mi nuevo canal con 1400 visitas solamente eso es para que vean que en youtube todo es esfuerzo y perseverancia porque como pueden ver miren al principio sólo alcanzaba 600 visitas 800 visitas y ahora que su canal está en auge está sumamente al crecimiento cuando publica un nuevo vídeo llega a más de 20 mil personas miren aquí hace nueve días que publicó este vídeo y tiene 205 mil reproducciones es una cifra increíble vamos a ir a lo que todos quieren saber y es cuánto está generando nelson reyes con su canal de youtube para eso vamos a dirigirnos a las estadísticas de social play para ver el rendimiento que tiene este canal como pueden ver aquí en social play nos dice que tiene un total de vídeos subidos a la plataforma de youtube de 444 con un total de suscriptores de 448 mil suscriptores en visitas en todo lo que lleva el canal tiene un total de 40 millones de visitas el canal dice que fue creado en canada la temática entretenimiento y el canal fue creado en el 2012 si bajamos un poco aquí podemos ver que en el ranking de canada se encuentra muy bien posicionado en 732 él se posiciona mejor en el ranking cuando sube más de suscriptores en los últimos 30 días ha alcanzado un total de 4 millones 545 mil visitas y en suscriptores 2 mil suscriptores nuevos en los últimos 30 días si bajamos un poco aquí podemos ver las visitas que genera día a día a día y aquí los ingresos que genera día a día pero como ya saben esto no es real porque social play para sacar este cálculo estima un cpm de 0.25 centavos de dólar a 4 dólares esta columna de aquí la multiplica por 0.25 centavos de dólar y esta de aquí la multiplica por 4 dólares esto quiere decir que con 700 mil visitas en un solo día puede generar 182 dólares como también con esa misma cantidad de visitas puede generar 2 mil 900 dólares el margen de diferencia es demasiado grande por eso aquí vamos a realizar un cálculo para determinar la cifra que más se apegan a la realidad de lo que está generando nelson reyes con su canal de youtube si bajamos un poco aquí podemos ver las visitas mes a mes y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el mes actual que generó 4 millones 500 mil visitas y el mes que más visitas generó que generó 20 millones 640 mil visitas y vamos a realizar esos dos cálculos para ver cuánto generó en esos dos meses vamos a la calculadora antes de iniciar con el cálculo te invito a que te suscribas al canal actives la campanita y dejes un comentario de que otro youtuber te gustaría que analicemos entonces anotamos esta cifra 4 millones 534 mil visitas 4 millones 534 mil visitas ok aquí la tenemos presten mucha atención para que aprendan a realizar el cálculo esta cifra la vamos a dividir entre mil porque lo dividimos entre mil porque youtube paga por cada mil visitas luego esta cifra la vamos a dividir entre dos lo dividimos entre dos porque no cada vez que tú entras a un vídeo de nelson reyes te va a salir un anuncio hay veces que salen anuncios y hay veces que no salen anuncios las veces que no salen esos anuncios esas visitas no se monetizan y tú no ganas dinero con esa visita por eso es obligatorio dividirlo entre dos en este caso nos dio un total de 2267 esta es la cifra que vamos a multiplicar por el cpm que tienen estos canales estos canales tienen muchísimas visitas de eeuu y tienen muchísimas visitas de canada y al estar este canal en canada tiene un cpm suma sumamente alto y vamos a ver si podemos ponerle un cpm aún más alto si sus vídeos superan los 8 minutos vamos a ver eso sus vídeos como pueden ver duran mucho más de 10 minutos duran hasta 12 20 minutos uff muchísimos así que fácilmente este canal tiene un cpm de alrededor de 9 dólares este es un cpm altísimo de los más altos que puede encontrar en la plataforma de youtube y puede ser que aún sea más alto de alrededor de 12 dólares pero para apegarnos a la realidad solamente lo vamos a multiplicar por un cpm de 9 dólares y en ese solo mes con tan solo 4 millones de visitas generó 20 mil 400 dólares una cantidad extraordinaria para generarla en tan solo un mes vamos a pasarla a pesos mexicanos a ver cuánto nos da 20 mil 400 dólares anotamos esta cifra 20 mil 400 y nos da un total que en pesos mexicanos son 348 mil pesos mexicanos déjame en los comentarios y en méxico con esta cantidad se puede vivir cómodamente en un mes déjamelo en los comentarios bueno ahora vamos a pasar a ver cuánto generó el mes que más visitas generó que generó 20 millones de visitas vamos a anotar esta cifra 20 millones 640 mil visitas 20 millones 640 mil visitas ok aquí la tenemos este cálculo lo vamos a hacer un poco más rápido porque ya sabemos cómo va el proceso esta cifra la vamos a dividir entre mil luego lo dividimos entre 2 y esto lo vamos a multiplicar por 9 dólares lo multiplicamos por 9 y nos da un total que en ese solo mes generó 92 mil 880 dólares esto es sin descontar los impuestos que le cobran por la transferencia del dinero a su banco y por las visitas provenientes de los eeuu que tiene que pagar una comisión de un 14 por ciento vamos a pasar esto a pesos mexicanos a ver cuánto nos da 92 mil 880 vamos a ver borramos 92 mil 880 y nos da un total que en pesos mexicanos son un millón 587 mil pesos mexicanos esto es una cifra estratosférica para generarla en tan solo un mes con su canal de youtube hay muchas personas que me han dicho que porque sólo convierto en pesos mexicanos y es porque la mayoría de mi audiencia se encuentra en méxico y en eeuu si en los próximos meses se incrementa la audiencia en otros países lo estaré convirtiendo en otra moneda bueno hasta aquí el vídeo de hoy me despido suscríbanse al canal activen la campanita y dejen un comentario de qué otro canal te gustaría que analicemos nos vemos en la próxima bendiciones y